¡Suscríbete al canal! Son preguntas veraces, realmente es la gente que está escribiendo, entonces son las preguntas de la gente que día a día se está metiendo en sus cocinas, que está practicando, maestros que están practicando o alumnos que realmente necesitan esa ayuda o esos tips, entonces pues qué mejor hacerles esa parte de apoyo a la gente que nos está viendo y regresarles el favor de darnos su tiempo para poder estar viéndonos en la televisión. Entonces que empiecen a crear en su producto interno, que no hay necesidad de estar comprando coberturas extranjeras, que crean en lo suyo porque es el mejor producto, lo tienen a la mano, tienen al mejor precio y pues la calidad y la frescura pues es la mejor, entonces que utilicen lo suyo, que crean lo suyo porque solamente así va a poder haber una evolución gastronómica.